¿Sabías que lo que más engorda es el estrés? Como lo escuchas. No es el bollito, el pastelito, el pingüino, el... No, es el estrés lo que más te engorda. Incluso cuando haces ejercicio, puedes engordar en lugar de emplacar. ¿Por qué? Por el cortisol. Realmente el cortisol va a hacer que no sueltes un gramo de grasa porque tu cuerpo entra en modo de supervivencia. Entonces tienes que darte cuenta que si algo pasa, que estás haciendo tu rutina super bien hecha y de pronto no hay manera de que bajes de peso, revisa y o sea, hay veces que el ejercicio que no le va a tu cuerpo puede ser a lo mejor de alto impacto. Esté generando mucho cortisol en tu cuerpo y se va a hinchar, se va a inflamar tus pensamientos. Que estés todo el día pensando en algo negativo y que te esté generando angustia, estrés, ansiedad, tu cuerpo va a liberar mucho cortisol y no vas a bajar de peso. Por eso a la hora de preguntarte, estoy haciendo todo bien, estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio y no bajo de peso, bueno, pues revisa esto que te acabamos de enseñar. El cortisol tiene que mantenerse en tu cuerpo estable para que puedas lograr tus metas, ya sea bajar de peso y simple y sencillamente estar más sano en todos sentidos. Espero que estas cápsulas de Sanando Ando les gusten y sobre todo les sirvan. Lo que nos hace mucho bien es escuchar de ustedes, es que nos digan y nos platiquen y nos pongan sus dudas en nuestro chat. Así que, además, antes de que se me olvide, hacemos lives en Instagram, pero los hacemos en base a los temas que a ustedes les interesen más. Entonces no dejen de escribirnos, los esperamos en la próxima cápsula de Sanando Ando. Bye.